¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Si nos planteamos una mirada distinta, una perspectiva diferente sobre el delito, no mirar el delito a través del delincuente sino mirarlo a través de la víctima. Cuando vamos hacia el delincuente el Estado siempre va atrás de los acontecimientos y no resolvemos las causas. Si miramos la víctima ha aumentado del 27 al 33% la victimización en nuestro país. Miremos ahí y entonces vamos a erradicar las causas para evitar que el delito ocurra.